Y hemos comenzado este noticiero y este año nuevo hablando de la pandemia del COVID, de la situación de China y de los cuidados que están tomando en todo el mundo. Ahora falta la palabra de alguien, bueno, del máximo referente político que tiene China, que es Xi Jinping, que dio un mensaje al pueblo, decíamos, ¿no?, en vísperas, de un momento que podría funcionar como un antes y un después, porque uno esperaba tal vez empezar a dejar atrás esta pandemia. Bueno, vamos a ver a Xi Jinping que hablaba de una esperanza frente al coronavirus. Parece, ¿no?, como si estuviéramos viendo un discurso de años atrás, ¿no?, de cuando comenzaba la pandemia. Pero recordemos que China desde el comienzo de la pandemia cerró de manera muy fuerte su país. Eso provocó que no tenga tantos contagios, no hacía el mundo donde el virus se expandió. Y ahora China, que tuvo que levantar ciertas medidas extremas porque la sociedad, ¿no?, en determinado momento se cansó y vio vulnerados sus derechos. Bueno, ahora que China tuvo que abrirse, ahora se le presenta el mayor problema en esta pandemia. Por eso el presidente chino, Xi Jinping, aseguró que entreveía la luz de la esperanza, así lo dijo, ante la rápida propagación de una nueva ola de COVID provocada por el levantamiento de las restricciones sanitarias en su país. ¿Qué dijo Xi Jinping? La prevención y el control de la epidemia han entrado en una nueva fase. Todavía estamos en un momento difícil, pero la luz de esperanza está entre nosotros. Esto fue un discurso televisado de Año Nuevo. Casi tres años después de la aparición de los primeros casos de coronavirus en Wuhan, esto es en el centro de China, puso fin el 7 de diciembre a su política de COVID-0. La población estaba hasta entonces ampliamente protegida gracias a pruebas de detección generalizadas y un seguimiento estricto de los desplazamientos, así como por los confinamientos. Estos fuertes encierros, cuarentenas obligatorias, desde el descubrimiento de un contagio. Gente que no podía salir de sus casas cuando veíamos en el mundo, esto se empezaba a ampliar también para favorecer la libertad de las personas y las economías. Una economía como la China, mucho más fuerte, no necesitó tal vez este plus y por eso se encerraron. Bueno, estas medias extremas que mantenían a China realmente, en gran medida, aislada del resto del planeta, asestaron un duro golpe a la segunda economía mundial y provocaron en noviembre manifestaciones de descontento que te hemos mostrado contra las autoridades del país comunista que acabaron por tumbar esta estrategia y por buscar un cambio. Ahora, desde que se levantaron las restricciones, como te venimos mostrando, los hospitales chinos se ven abrumados por una avalancha de enfermos. Esta es la actualización entonces de la pandemia y principalmente de su epicentro China respecto al coronavirus. Y ya está aumentando muchos otros países descendientes y otros niños invictas,